Música Bueno, la verdad que para el CONICET esto es muy emocionante porque es donde nucleamos los derechos humanos con la ciencia y este índice de abuelidad que fue el que permitió reconocer a tantos nietos y nietas que no teníamos forma de identificarlo y relacionarlo con su familia. Así que esto es muy emotivo de vincular las dos cosas, la ciencia y los derechos humanos en esta realidad de encontrar a los nietos con sus abuelos y sus abuelas. El arte como vehículo y una expresión no quiero decir mucho porque cuando destapemos la obra van a ver mucho más la conexión de estos dos mundos y también que haya venido Mary Clark King a la Argentina es un hecho muy sustancial porque ella trabajó en desarrollar este índice de abuelidad que permitió el reencuentro entre las abuelas y los nietos que nos parece maravilloso. Bueno, esto surge por la visita de Mary Clark King, que es la genetista que hizo el índice de abuelidad y que las abuelas fueran a buscarla durante la dictadura para empezar a buscar a sus nietos y el CONICET decidió poner dinero para hacer distintos eventos que se hicieron simultáneamente en la visita y entonces uno de los eventos posibles era un mural y debido a que yo tenía cierto conocimiento con artistas yo la conocía a Natalia y entonces la convoqué para hacer este mural, le pedimos algunas ideas y ellas realmente captaron todo lo que nosotros le dijimos perfectamente y bueno, entonces hicimos algunas pruebas y bueno, lo hicieron en muy poco tiempo porque había muy poco tiempo para hacerlo y bueno, hoy estamos para inaugurar este hermoso mural Bueno, para nosotros es una alegría muy inmensa estar convocadas acá para realizar este mural a través que nos llega, es una propuesta que nos llega desde Eduardo Zabaleta y CONICET y bueno, fortalecer los 40 años de la democracia que nos parece algo muy importante y bueno, y el legado que deja la ciencia y hace posible este reencuentro entre las abuelas y los nietos a través de los años Nosotros para trabajar el mural lo que pensamos fue un concepto que tiene que ver desde las manos y desde el hacer de las abuelas, el camino y el tránsito de ellas en la historia y en los años que genera una trama, esta trama lleva los nombres de las abuelas puntualmente de Mar del Plata y bueno, después la investigación y la ciencia que permite a través de las mujeres este encuentro que se genera en un abrazo entre Estela y su nieto Ignacio que en realidad es más simbólico porque representa a todas las abuelas y el encuentro con los nietos de nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!